Vamos a ver ¿Qué es el rendimiento de una ración? En ninguna ración química, con muy pocas, se obtiene un rendimiento del 100% Es decir, siempre se obtiene menos de lo que se esperaba obtener Aquí pone una formulita que es Que el rendimiento de una ración es La cantidad que se obtiene realmente Entre la cantidad teórica Que debería salir al hacer las cuentas Por 100 Como en todo proceso físico, siempre se pierde por algo Aquí pone un pedazo de problema Vamos a hacer este que es más cortito Dice el formol CH2O Es un compuesto que se utiliza para fabricar colas de madera En la industria se obtiene haciendo reaccionar metanol CH3OH Con oxígeno En un proceso en el que también se forma agua O sea que esto más oxígeno Tiene que dar Formol Más agua Dice, se sabe que el rendimiento es del 92% A mi no me gustan los porcientos A mi no me gustan los porcientos Yo pongo 0,92 y me quedo más tranquilo Y a mi tampoco me gusta ajustar la reacción así Así que yo pongo COH4 Más O2 Da CH2O Más H2O ¿Se puede ajustar fácil o no? Carbono, carbono Hidrógeno Aquí hay 4 Aquí hay 4 Y aquí hay 1 y 2, 3 O U Y aquí hay 2 Entonces tengo que poner aquí un medio Vamos a mirarla otra vez CC ANCH4 2 y 2, 4 Aquí hay 2 Aquí hay 1 y 2 Vale Ahora te pregunta Escriba la cocción química de la reacción Y determina la masa de Formol Que se puede obtener a partir de 50 gramos de metanol 50 gramos de metanol O sea que yo tengo 50 gramos De CH3O Y lo vamos a hacer con factores de conversión Como los machotes Voy a calcular primero los moles De metanol Que sería que 1 mol De metanol son ¿Cuántos? ¿Cuántos? O es 12, 13, 32 32 gramos de metanol Vale Tengo los moles de metanol Y me piden la cantidad de De Formol Entonces como la reacción es 1 a 1 No hace falta que ponga nada Pero lo voy a poner por Por ser consistente 1 mol de CH3OH Da 1 mol De Formol Y me piden los gramos Pues nada 1 mol De Formol Son ¿Cuántos gramos? 14, 16, 30 gramos Pero estos son los gramos Que se obtendrían teóricamente ¿Vale? Sería 50 por 30 Partido 32 Serían 46 875 gramos De Formol Pero esto sería teóricamente Si la reacción es del 92% Lo único que tengo que hacer es multiplicar Lo que se supone que me tendría que dar teóricamente Por 0,92 O sea el 92% Que es lo que sale de verde Y serían 43,125 gramos Lo podría hacer también con un factor de conversión Que es lo suyo 46,875 gramos de Formol Cuando de Teóricamente se obtendrían 100 gramos Y realmente se obtienen 92 gramos Esto sería lo propio ¿Vale? Y da lo mismo